Hey, hola a todos chicos de The Epify, bienvenidos a la misión número 19 de la operación Hidra de CSGO Vamos a hacer la misión número 19, la cual es, oh, voy a hacer Black Gold Tenemos que matar a 15 enemigos con cualquier pistola de CT Ok, eso está interesante Y vamos a empezar con las misiones un poco más fáciles que las anteriores, eso espero Porque hemos estado sufriendo bastante realmente, así que bueno, espero que sean más fáciles, la verdad Que ya me duele, me duele, perdón, me duele el cerebro con este auricular audífono que me tapa toda la mitra Así de simple, vamos a ver, vamos a ver Black Gold El mapa me gusta, vamos a ver si la misión también me gusta, ¿no? Porque son cosas distintas Ya, perfecto Perfecto, a ver Ah, con un CP y tenemos el... No, con cualquier, con, ah no, sí, con Startin 7 Pistol Ya, estos, estos, este, misiones son más fáciles, he empezado por las difíciles, ¿eh? Por si acá Las anteriores que hicimos son las más difíciles en realidad De todas No recuerdo haber sufrido tanto hace tiempo Ahora, Startin 7 Pistol, solo USP Si Pero ahí sale P2000, ¿no? Ah, usa tu P2000, pero yo, yo tengo CP No, yo no tengo P2000, uso SP también Estoy muy lejos ¿A dónde carajo estamos yendo? Acá, acá, mira acá No tengo balas, no Arriba, arriba, arriba Mátalo, mátalo, porque no tengo balas Yo tampoco Estoy cagando Ya, mátalo con Glock, se fue un Glock Espérate, espérate, sí tengo, sí tengo FUE FUE Y ahora van a comprar armas, supongo Ya, pero ¿dónde están viniendo? No entiendo el mapa Acá, mira, acá, mira, por acá, por acá, por acá Me subo acá Acá, 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 por allá viene Fenix Que habla, juegos Viene Fenix Vale, qué joda de perra, mando a todos Mira esta, mira, esta profesionalidad, ¿eh? Tienes uno de CP abajo tuyo, por si acuerdas sin balas, ¿eh? La va a plantar Vale, fuck Ok No sepulso Venga, la va a plantar Vale, bueno, ¿sí? La va a plantar Si, creo, no sé El que mataste, creo El que mataste, me tiene la bomba Bueno, bueno Voy a hacer hora para que lo mate el mapa Porque con una Yus... Matar al Heavy con una Yuspi... Tengo que comprar otra arma, creo Se puede comprar Sí, sí, de hecho, pero ahorita no Uy, la mole No me veas No, no, no Sigue No, 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 no ¡Aaah! ¡Protecta la ruta de olorig! ¡Eeeeh! ¡Que tenejo, bebé! Voy a comprar una JMP por si acaso Deja, ya pego el bebé ¡Puede que iba a ser pincho, bebé! ¡Lol! 74, 19 hits Que buena... ¡Oy, pero esta fácil, ah! ¡Si, si! Cuidado que te va a quitar video ahí ¿Puedo ir por acá? ¿Puedo ir por acá? ¿De otro lado? Si ¿Estamos viviendo por el tuyo? No entiendo bien el mapa No entiendo bien el mapa Ya este billete Me la corro Voy a comprar M4 para el robot Ya, ya, ya No tengo JMP por si Debería haber comprado Scout mejor, ¿no? Si El M4 igual, más año Hay que quitarle vida con el M4 Y lo rematamos con la Yuspi Ya usa Yuspi, usa Yuspi Estoy usando Yuspi Le di al pincho, huevo Oye, LOL Se fue, le dio hasta el pincho a todo Lo peor es que le he quitado un culo de vida con el M4 Muere, huevo Ya, eh De hecho va a venir otro, ¿eh? Oye, ¿con quién matamos a...? Falta uno LOL LOL ¿Y este huevo? Me quitan vida, me quitan vida Me quitan vida Tengo 5 balas, nada más ¿Y este de donde salió? No salió, estoy más perdido yo Ya, la misma, la misma Seguro va a salir, no el robot Me quedan 5 balas Para tu lado Nada, ¿eh? Por atrás, creo Madre, odio cuando se dan una vuelta entera, huevo Cuidado por tu lado Cuidado por tu lado Atrás, sí, por acá ¿Dónde, ah? El robot, dos plantares, chico de perra No, 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 la bomba es esta La bomba es esta, relájate El bonza está acá Yo lo tengo, yo lo tengo No, 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 no Compraron ¿Me encantaron? Compraron arma Salió un fénix, huevo Pensé en donde mierda estaba, no fue bien en el site Estaba muy abajo, pero No me voy a caer, mejor Esto es fácil, la última nomás Sí, esto es fácil, compará con las otras que hemos jugado No, puta Se vencido Hay que esperar nomás, con calma No me voy a jugar De arriba, de arriba nomás No me voy a jugar Hala, se cayó al agua, lo idiota Oh, ¿me quitan la vida aquí? No, joder Por atrás, pero Uy, tú mueres, pedo Bonsai, van a plantar No, no No Tenemos un fénix heavy Ah Se han ido Se han ido se han ido por tu lado Por tu lado, para la izquierda Para la izquierda LUL What the fuck Puta, y el fénix Se han ido por la izquierda Sería bueno que el Phoenix... ¡Ya se mato el Phoenix! Otro más por ese lado Ya, ahora vienen con armas, acuérdate Acá Se fueron para la derecha Se fueron para la derecha No te mueras, por favor ¿Dónde coño estoy, güey? El Phoenix debajo tuyo ¿Dónde estás el Phoenix? El Phoenix está en el site No, no, no ¿En el site? ¿De qué hables? Acá en la parte roja creo Ya lo vi, voy a quitarle vida con el M4 Ya, ya, yufi ¡Qué muertazo! 4, 4 Y hay que hacer esta ¡Más de acá! ¡Más de acá! ¡Más de acá! ¡Qué bien, hermano! Subí mi moneda a Silver. ¿Así? Te dieron una diga. Una diga, la asquerosa de despato urbano. Chicos, y así en la misión número 19, conseguí la moneda de plata. Vamos a verla ahorita, de una vez. Y en el próximo episodio, en la próxima misión número 20, vamos a continuar con las misiones. Ya faltan pocas, quedan 6 o 7, no me acuerdo, soy muy seguro. Aquí está la moneda de plata. Así es. ¡Qué linda! Las serpientes entrelazadas. Pronto la de oro. Próximo episodio. Si te gustó mucho este video, recuerda dejarle un like y suscribirte, me ayuda de mucho. Si deseas agregarme una red social o a un medio, encontrarás todo lo que necesites debajo en la descripción del video. Y ya sé usar Sony Vegas. Ya no soy un huevón. Gracias. 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 Gracias.